Cada vida que vuelvo a perder, soy el fin si es así terminar Movería mi cuerpo y la cruz, ya no muerde ni nada este pego a carlón Avenida, vereda en la piel, prometí no volver a jurar Cicatrice me cierra el portal, no es ahí donde duermen las almas Avenida estoy, siempre a punto de caer Detrás media sonrisa y un grafite en la pared Te dedico mi canción a toda velocidad Vuelvo a casa Nunca fuiste cordero de Dios, ni un demonio que fuera veloz Ningún bar donde pueda cruzar, no es ahí donde duermen las almas Avenida estoy, siempre a punto de caer Detrás media sonrisa y un grafite en la pared Te dedico mi canción a toda velocidad Gritaré sueños tuyos y otra vez hay que saltar Recién perdimos todo Las luces en los soños Te dedico mi canción a toda velocidad Vuelvo a casa Solo